Hola, mi nombre es Alejandro Melamed, soy contador público y doctor en Ciencias Económicas. En este momento me encuentro trabajando en Coca-Cola, donde estoy hace 17 años, y soy el Vicepresidente de Recursos Humanos para Latinoamérica Sur. Además de esto, me dedico también a escribir libros, a divulgar. Soy profesor en la Universidad de Buenos Aires y tengo varios libros escritos, artículos también publicados. La posibilidad de ser parte de Doing Global me brinda una colectividad con colegas de diferentes lugares del mundo, la posibilidad de participar en proyectos innovadores, en proyectos diferentes, de poder ser parte de una red mucho más amplia de gente que colaboramos entre nosotros y nos sinergizamos mutuamente. Con lo cual, es obviamente una oportunidad de abrirse al mundo, de abrirse a otra gente, de aprender, colaborar y desarrollar proyectos en conjunto. La metodología de enseñanza que aplica Doing Global permite la oportunidad de brindar conocimientos a diferentes personas distantes, en lugares bien remotos y bien diferentes, donde el único elemento requerido es tener un aparato de conectividad. Simplemente con eso, y tener una conexión de internet, la persona ya puede estar conectada a este proceso. Con lo cual, yo creo que esta opción que tenemos a partir de lo que es este tipo de enseñanza nos permite tener cercanía a pesar de la lejanía. Nos permite estar todos en los mismos proyectos y simultáneamente trabajando, aprendiendo y desarrollándonos sin necesidad de gastar ni tiempo ni dinero en lo que es transporte, alojamiento, etcétera. Obviamente que ello implica un ahorro de tiempo, una oportunidad enorme de estar conectado con mucha gente de forma simultánea y, a su vez, la posibilidad de aprender de una manera innovadora utilizando tecnologías realmente de avanzada. Para los alumnos también es una oportunidad muy, muy grande. Primero porque tienen colegas que participan del mismo proceso de aprendizaje de diferentes geografías, con lo cual eso los nutre de una manera muy, muy diferente a la tradicional y habitual. Para el alumno, por otro lado, es la posibilidad de ser parte de un proceso global, donde ellos están incorporando conocimientos a partir de la inversión de tiempo mínima requerida con la máxima productividad. Y, por otro lado, están en contacto con profesores de diferentes lugares del mundo, donde también les permite nutrirse de experiencias totalmente diferentes y complementarias. En ese sentido, entonces, te parece que la experiencia de aprendizaje es plena, es diferente, es moderna, es actualizada, es tecnológica y tiene una relación respecto a la inversión de tiempo requerida que es muy pequeña en función del resultado y el aprendizaje que se obtiene.